10, viernes, 8 de mayo del 2020, 20, 2020, bienvenidos a una transmisión más en vivo, cómo la está pasando en esta contingencia, pasándola en casa, ya un día menos, un día menos de contingencia, de crisis, nos está dejando una gran lección. Usted que está aprendiendo, bueno, es un momento de reflexión. Son las 6, son las 6 con 2 minutos y vámonos al resumen de las 6 y van las 6 del día para que esté informado este fin de semana. Quintana Roo será punta de lanza para recuperar el turismo en México. Al sostener que el turismo se va recuperando por la fortaleza de la industria turística del país, el titular de la sector Miguel Torruco Márquez aseguró que Quintana Roo será clave para esa recuperación a corto plazo, mediano y largo plazo. En un diálogo con el diputado federal Luis Alegre Salazar como primer punto, detalló el titular de la Secretaría de Turismo de México para el retorno a la competencia en lo que será conocido como la era post-COVID-19, donde adelantó, se prepara una campaña de promoción que incluye 80 videos de las bondades que ofrecen los destinos turísticos de México. Reiteró que el apoyo de su oficina al sector productivo se reflejará a través de los grandes eventos de promoción que van a estar lanzando y por medio del sitio vicemexico.com al que van a tener acceso para colocar su propia promoción. Pues ojalá que esperemos que esta vez sí el Secretario de Turismo cumpla, ya que desde que inició este gobierno federal dijo que iba a traspasar sus oficinas de turismo a Chetumal y nada más vemos que nada, que solo se quedó en buenas intenciones y buena voluntad. Ponen como fecha el 20 de mayo para el lanzamiento de la campaña de promoción del Caribe, mientras se mantenga la fecha del 1 de junio como fecha de reinicio de actividades en el país, el miércoles 20 de mayo podría ser el lanzamiento de las campañas de promoción turística del Caribe mexicano dirigidas a cuatro mercados estratégicos, el nacional, el de Norteamérica dirigido hacia Estados Unidos y Canadá, el de Sudamérica y Europa. En un seminario digital entre empresarios y Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, este indicó que se trata de las regiones de donde proviene la mayor parte de los visitantes que recibe Quintana Roo. Las campañas están prácticamente listas y estarán esperando el momento oportuno y tener también la tarea porque una vez que esto inicie, dijo, es para que venga el turismo a Quintana Roo. Explicó que dada la contingencia sanitaria, se ha presentado en el mundo en diferentes momentos y los países están saliendo también por etapas y a distintas velocidades. Definimos preparar campañas para cuatro regiones, una para el turismo local, regional y nacional, otra para el norteamericano, una para Sudamérica y finalmente el de Europa, que empieza la actividad de los vuelos y los hoteles, habrá la necesidad de atender la reprogramación de eventos y bodas. Así que bueno, también en Quintana Roo no se quedan atrás, empresarios y la autoridad de promoción listos para trabajar y el arranque próximo de toda la actividad turística y económica que ya hace falta, pues ya llegó el agua al cuello y prácticamente todas las familias ya están ansiosas de regresar a la nueva, a la nueva gran, al hotel Gran Solaris. En una sesión de Cabildo de Benito Juárez, acordó realizar una mesa de trabajo específica para analizar minuciosamente los permisos municipales del Gran Oasis, que está ubicada a un lado de Playa Delfines. La mesa estará integrada por regidores y funcionarios públicos y ahí se terminará, y ahí se determinará si existió alguna irregularidad en algunos permisos municipales al hotel. Se indicó que como cancunense duele mucho que el cierre de una ventana al mar, vamos a ser sumamente vigilantes de que no haya habido corrupción. ¿A poco lo dudan todavía? No haya habido corrupción, dijo al respecto la presidenta municipal de Benito Juárez, durante esta sesión virtual de Cabildo que se realizó este viernes. Por su parte, el síndico Heidel Cebada aclaró, sin embargo, que se trata de un predio que es propiedad privada y que no se puede vulnerar los derechos de los dueños. ¿Qué tal? No se puede vulnerar. Y este tipo de acciones que se están emprendiendo en un hotel, construyéndose en plena contingencia, ¿de qué se trata? ¿De qué está jugando la autoridad? Dijo que se va a retirar prácticamente todos los permisos que se han dado, pero debemos tener cuidado que no haya atropellos que generen medios de defensa a los propietarios. Bueno, ¿de qué lado está el síndico? De la autoridad municipal, de los ciudadanos que están pidiendo que no se cierre una ventana más al mar, que es la más importante, que es la del mirador, que es una de las playas conocidas internacionalmente, donde todos vienen a tomarse una foto y se la llevan de recuerdo. En verdad, no se entiende esta postura. También en esa sesión se dijo que Playa Delfines, si se recupera, será declarada Patrimonio de la Humanidad, así, y que se va a brindar, a brindar a favor de las nuevas generaciones. Pues ojalá que así sea, que todas las autoridades, hay muchos grupos ambientalistas que están en contra, por supuesto en contra, y otras autoridades, regidores, diputados locales y federales. Ojalá que hagan algo para que se revierta la construcción de este mega hotel que ya se construyó la barra perimetral y prácticamente cerró la ventana al mar. ¿Qué vamos a hacer sin nuestro mirador? Así es que ojalá que todas las fuerzas que se han unido para esto lo hagan. A ver quién se va a colgar la medallita. Y bueno, también por otra parte, el grupo GEMA realiza acciones legales para evitar la construcción de un hotel en la zona costera de Chemuyila, allá en Tulum, y también acciones legales para evitar la construcción del Gran Solaris aquí en Cancún. Dijo que se presentan amparos contra las dependencias como Profepa, Semarnat y la Secretaría del Trabajo por omisión en el cumplimiento de las obligaciones del proyecto de Chemuyil y Chemuyito en terrenos contiguos a Xcacel. Ante la devastación de esta zona costera de Chemuyil y la pérdida del hábitat de la tortuga marina, así como el entorno, el enorme riesgo de afectaciones al santuario de Xcacel, Xcacelito, se conformó un frente común de varias organizaciones ambientales y de numerosos ciudadanos en el estado de Quintana Roo, entre ellas las organizaciones salvemos el Manglata Jamar, el Grupo Gema de Mayap, Red de Tulum Sostenible, y quienes presentaron un amparo contra la Secretaría del Trabajo de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo de Quintana Roo, así como Servicios Estatales de Salud y del Estado de Quintana Roo y otras dependencias, por omisión de dar respuesta en atender y dar seguimiento al desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para constatar los hechos materiales de la denuncia que inició los procedimientos de inspección y vigilancia de los trabajos de desmonte y remoción en el predio ubicado en la bahía de Chemuyil y Chemuyito, allá en Tulum. Lo que resulta en estos terrenos, ya también se está construyendo un hotel y donde está evitando la llegada de las tortugas marinas, el Grupo Gema ha estado muy activo en dar a conocer esta situación de estos terrenos que se están construyendo, la verdad, sin ninguna supervisión, sin que tengan sus documentos legales. Esto es de un complejo hotelero muy conocido a nivel internacional, que está haciendo de las suyas y seguramente también con la contingencia aprovechando dar seguimiento rápido para construir su hotel y mientras está afectando a toda la ecología y la llegada de las tortugas marinas, ya que entramos prácticamente al arribo de las tortugas en este tiempo de contingencia del COVID. Ojalá que se pueda hacer algo con estas acciones legales que están emprendiendo. Y en cuanto a la construcción del hotel, también emprenden acciones. Estése pendiente, vamos a tener a Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Gema, el próximo martes en entrevista en las señas de Cancún Channel a la una de la tarde y nos va a explicar cuáles son las acciones que están dando seguimiento sobre este hotel mega hotel que están construyendo, que pretenden construir en el mirador de Cancún, nuestro gran mirador de Cancún. Ojalá que estas acciones surten efecto inmediatamente y así como todos le están echando un montón, que rápido se revierta los permisos municipales y que a nivel federal también intervenga para darle flip de una vez a este proyecto hotelero que quiere acabar con nuestras ventanas al mar y quiere adueñarse de este hermoso, hermosa vista que tenemos. Viva Aerobús ya contempla incremento de rutas a mediados de mayo. Con Cancún a la cabeza, junto con las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, la aerolínea mexicana de bajo costo, Viva Aerobús anunció que a partir de mediados de mayo incrementará progresivamente sus rutas para conectar destinos estratégicos del país. Los vuelos están contemplados para irse ajustando de acuerdo a la demanda que se ha visto significativamente reducidas a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Los vuelos que opera Viva Aerobús durante mayo están contemplados en ajuste de la demanda que se ha visto significativamente reducida. Las rutas de Viva Aerobús que operará durante mayo desde y hacia Cancún conectarán con Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a partir del 11 de mayo y hasta el 31 incorporará los vuelos a Puebla y Reynosa. Estas aerolíneas pide a los pasajeros estar atentos a los itinerarios de vuelos, pues pudiera haber modificaciones dependiendo de la demanda y sobre todo por el compromiso de proteger a los pasajeros ante algún cambio de acuerdo con la legislación actual. Y pues bueno, como ve, también ayer tuvimos una entrevista con el encargado de relaciones públicas del aeropuerto internacional de Cancún, donde decía que no se va a cerrar el aeropuerto, hasta que estamos en la tercera etapa, que no es necesario y que se van a reactivar los vuelos. De repente como que es bueno y favorable que haya la reactivación que ya queremos, que todos los trabajadores regresen a trabajar y de repente como que no, pues los contagios se están dando, estamos en la curva más peligrosa de contagios masivos. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué termina esta situación. Como digo ya, un día menos de que acabe la contingencia. Quédese en casa, tenga todas las medidas de seguridad que están haciendo las autoridades. No salga de casa menos que sea sumamente necesario. Por último, el Centro Estatal de Manejo de Fuego de Quintana Roo, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría de Ecología, de Medio Ambiente y Protección Civil informan que han liquidado el fuego de 47 incendios en 9,500 hectáreas. Los combatientes de estos incendios forestales trabajan arduamente para reducir las afectaciones, priorizan acciones de impacto mínimo al ecosistema con tácticas de aplicación de brechas y descargas de agua con equipo aéreo. Para evitar un mayor riesgo, se exhorta a no hacer uso de fuegos, de uso del fuego en las zonas federales, ya que la temporada, ya que la temporada de espiaje continúa siendo fuerte. Por lo que si usted conoce o sabe que se está llevando a cabo un incendio forestal, denúncielo a un teléfono gratuito para que, o al 911, se me está informando aquí la nota, usted que puede, quédese en casa por quienes no pueden hacerlo. Las y los combatientes de incendios forestales trabajan para su tranquilidad y la de su familia. Así es que, qué bueno que se están acabando los incendios, que se están evitando también. No salgan, no tire su cigarrillo, no fumen, no lo tire en los lugares donde pueden provocar incendios. También se están haciendo incendios para hacer construcciones, para hacer residencias, que eso es lo común en esta época, por eso se hacen esos incendios. Y luego, bueno, resulta que la autoridad los tiene que controlar y hacer brechas e invertir muchos recursos para evitar estos incendios y no sigan afectando, como recientemente se hizo un incendio que provocó, pues desde la mañana tuvimos humo, estuvimos respirando humo, afortunadamente con el viento que ha habido, pues ya se fueron el malestar. Y en esta nota, una buena noticia, que ya se están extinguiendo 47 incendios en Quintana Roo. Es una buena noticia. Pues hoy es viernes, que pase un feliz fin de semana con la familia, comuníquese más, mantenga la calma, respire, apapáchese, así como a los niños, ya un día menos para que acabe la contingencia. Le mando un beso y un abrazo virtual, cuídese mucho y sea feliz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.